qué tal amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos a otro vídeo más aquí están para que ustedes se diviertan lo vean y en este caso estamos viendo unas novillas ya vamos a ver unas vacías por ahí lleva la otra hembras novia quiere decir que están lo que ustedes díganme yo me alimento mucho en comentarios y de lo que yo platico estoy metiendo la pata pues ustedes me dicen no se dice comerías vacas recuerden que las que maneja aquí don giovanni sorto son puras son encastes y por supuesto tiene de leche de carne y doble propósito y lo bueno de esto es que también si usted quiere asesoría sobre qué encaste puede servir mejor mueble recuerde que siempre debe explicar por qué razón o por qué motivo está queriendo usted tener su ganadería si lo que quiere es producción de leche pues no es cualquier encaste que saber qué es lo que le va a poner si es doble propósito también entonces no es cuestión de la pregunta no debe ser tan genérica que encaste mejor porque según el propósito es que será mejor según el clima será mejor según sus posibilidades también otro mejor en fin son varios factores por lo cual no podemos ser genéricos y decir corten con giri ya porque tal vez no es el propósito que está anda buscando tal vez no hay no se puede costear algo así porque también es algo que lleva tiempo de sacar el famoso f1 entonces lo que quiero de rematar con esta idea que con giovanni sordo ustedes pueden preguntarle el gustosamente de hecho nosotros como ya lo he mencionado del canal él nos aporta mucha información que después nos sirve a nosotros para compartírselas con todos ustedes así es que esta es la ganadería recuerden que hoy tiene dos sedes el 22 lugares donde los puede atender igualmente pueden llamarle a su número telefónico lo pueden pedir a cristiano a mi persona o si ustedes desean pues también decir no pues antes de molestar don giovanni me gustaría y tantear primero pues con cristian con mucho gusto lo hace ya antes yo no entendía eso fíjense cuando nos decían no es que mire antes de hablar con el mero dueño me gustaría y medio tirar líneas ver cómo está la cosa porque así pues en el buen sentido me dicen no hacer perder tiempo a la persona que aunque lo claro y lo repito y lo mantengo para ellos no sería una pérdida de tiempo pero también podemos hacer eso así que no hay ningún problema ahí estamos a la orden nos pueden llamar entonces aquí pues lo voy a dejar con las imágenes para que ustedes puedan ver aquí las jovencitas y unas ya no tan jovencitas de estas maquillas como digo de diferente tipo de líneas que tiene aquí don giovanni así que los dejamos sigan viendo el vídeo hasta el final y recuerden que todavía tenemos muchísimo más que ofrecerles y ah no y 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 ¡Gracias! 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 ¿Me decías tú? ¿Esto es la otra o la otra? ¿Esto es la otra o la otra? ¿Esto es la otra o la otra? ¿Qué pasa? Chao, Chula! ¡Gracias! Si, dale, si, dale Si, dale, si, dale Si, dale, si, dale, si, dale Si, dale, 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 si, dale Este es el grupo ya pone ¡Gracias! ¡Gracias!